Y vamos a hablar del intenso calor que todavía nos viene enloqueciendo. Si bien ha bajado un poco la temperatura, esto no solamente incide en el malestar, digamos físico también, en malestar en el bolsillo, porque hay frutas, hay verduras, el pollo o el pescado, de repente han sufrido variaciones en los precios, variaciones para arriba además en los precios, que tienen a más de uno pues cabezón, digamos, buscando el mejor precio y la mejor oportunidad. Nuestra compañera Silvana Salazar ha hecho un recorrido por diversos mercados y este es su reportaje. Al menos mango, casi no hay, y si hay están bien carísimos. Buscan lo más económico, a veces no que están golpeaditas y a veces tenemos que venderle igual. Muy cara está la piña. La compraba ahí en un sol, pero ahorita ha subido pues. Tres soles, escuché que le dijo. Hay harto calor, pero tengo que seguir vendiendo porque es la única entrada que uno tiene para comer. El cuerpo hace calor, el cuerpo está como que uno está sudando a toda hora. Pero qué te voy a hacer, pues tenemos que trabajar, si no de dónde vamos a sacar la plata para la casa. El verano 2024 llegó con fuerza y trajo muchas consecuencias, no solo en la salud, sino en la economía de las familias peruanas. Nos fuimos al mercado de Caquetá para comprobar el alza de precios de las frutas, conversar con las amas de casa y los comerciantes para conocer cómo están sobrellevando esta situación. Es lo que está más cómodo. ¿Cuánto es lo que ha gastado el día de hoy en sus compritas? Veo que ha llevado limón, ha comprado uva, limones y me falta todavía, recién está empezando. Adentro voy a comprar también el pollo, esa cosa, me falta todavía señorita. ¿El limón en cuánto está? ¿Cuánto ha llevado? He comprado de dos cincuenta el kilo, medio kilo he comprado. Sí, realmente ha subido bastante y el negocio también ha bajado bastante, ya no es como antes, ya. Más que todo ha subido el mango, todo lo que es círchico, la piña, está carísimo. Antes llevaban un kilo, llevan cuartito, un nito, dos manzanitas, tres manzanitas, realmente. Y hay muchas personas que vienen de zonas de bajo recursos económicos, buscan lo más económico, a veces no, que están golpeaditas y a veces tenemos que venderle igual. Los comerciantes se han visto afectados con grandes pérdidas económicas, las ventas bajas y fruta, que se han malogrado con el intenso calor y han terminado en la basura. Mire usted, la piña antes pagábamos, por ejemplo, el de 14 unidades, pagábamos hasta 7 soles la caja en la parada, en abundancia le hablo. Pero ahora está a 35, 32 soles la caja. ¿La caja? De 14 unidades, que son pequeñitas, ya pequeñitas. ¿Más del doble? Más del doble. Y ya pues uno ya no puede, por ejemplo, esta, mira, estos son los pequeñitos. Así vienen. No se puede. Claro, está chiquita. A ver, ayúdeme aquí para ver. Este precio, ahí estamos dando a 3 soles, a 2 por 5, ya no queda mucho de margen de ganancia. El mango ha subido. Eso le cuento, justo una mamita por allá nos decía que ya no había mango, está llegando muy poco. Sí, muy caro. Pagábamos hasta 70 el tacho, que venía 23, 24 kilos en una java de plástica. Ahora está 140, 160. Imagínense cuánto ha subido. 140 soles el doble. 40% más el doble. Y ya no puedes vender más precio, porque si tú pides caro, no vendes. Esto viene ya en la caja así. ¿Ves? Se da cuenta. Y así va haciéndose. Así. Y en la tarde esto ya se va botando ya. Se selecciona para el momento de guardar y se bota. ¿Cuánto está la piña? 3 soles, mami. ¿Ves? 3 soles. No. No baja. Siguen. Ya me voy para allá. El pollo subió. Así lo comprobamos en el mercado. Peso completo está 12.30 el kilo. 12.30, ¿ya ha subido a raíz del calor? Sí, subió el precio. ¿En cuánto estaba antes? A 9.80, 9.70, ese es su precio. ¿Y a ustedes también les perjudica porque el calor se malogra antes las cosas, las familias están llevando menos cantidad? Sí, se están llevando un poco menos. Ya prensas más pequeñas. ¿En cuánto está comprando usted el pollo? A 10 soles. Antes me compraba menos y me llevaba como tres pollos. Ahora tengo que llevar un solo pollo. Los peruanos somos bien, Chamba. Y por supuesto que la ola de calor no nos detiene. Vamos a conocer cómo lidian las personas con ello, en especial los que trabajan en la calle. Usted que trabaja haciendo taxi, el asiento le quema. Cuénteme un poco, ¿cómo es su día? Sí, es horrible, horrible. Prácticamente lo que nos dice Senami es a medias verdades, nada más, porque sigue el calor y nosotros los transportistas sufrimos bastante, porque realmente tenemos que salir a ganarnos el día a día. ¿Desde qué hora sale a hacer taxi? Desde las seis de la mañana. Claro, y usted acá abre todas las ventanas, ¿no cuenta con aire acondicionado? No, no, no. Bueno, cuento con ese ventilador que ustedes ven acá, pero ¿qué pasa? Que esto cuando lo prendo, como el sarrón está caluroso, bota aire caliente, ¿no? Entonces es lo mismo que nada, ¿no? El calor está insoportable y estas son las horas puntas del calor, o sea que nosotros los taxistas estamos a full, pero bueno, es el día a día que estamos acostumbrados con el tema del calor, pero hay que seguir dándole, pues. Veo que usted su ventanita la cubre un poco para que no le dé todo el sol. Imagínate, el calor, lo único blanco que tengo es lo que ves. Te juro que al día me tomaré dos litros diarios de agua, porque en la misma esto el calor te sofoca y comienzan los mareos. ¿Y el agua se calienta rápido también? El agua se calienta en media hora, media hora ya está caliente ya, ya a veces para lavarme las manos, pero bueno, para tomar al toque nomás. Conversamos con los conocidos jaladores, quienes esperan a que el semáforo esté en rojo para ayudar a las personas a subir a sus micros, además de cargar las compras del mercado a cambio de unas monedas. Le ayudamos a subir sus bolsas, cochecitos, todo así, porque a veces no puede ir y así nos da nuestra propina. Y así llevamos un sustento a la casa. También cambiarnos de polo, dos polos, seca uno, sudamos, otro polo. Si no también, claro, todo eso. ¿Quién es prevenido para su chamba? Si no, sí, también hay que estar cuidados, pero si no, ¿quién nos cuida? Hola, Linda, ¿cuál es tu nombre? Andrea. Andrea, ¿cómo es tu día a día? Con tanto calor estar jalando para las que suban los pasajeros, te estás quemando también toda la piel. Así es, todo quemada ya. ¿De qué hora sales? Cinco de la mañana. ¿Hasta? Hasta las ocho. Así es viajar en el transporte público, como podemos ver todas las ventanas abiertas, las personas cuidándose con sus gorros, sus lentes de sol, pero por supuesto no pueden dejar de seguir haciendo sus actividades, ir a trabajar, recoger a los niños de la escuela, como podemos ver. Y así, así se vive el día a día. Tenemos que soportar lo que la naturaleza nos trae. ¿Qué podemos hacer? La traigo del colegio, la voy a matricular. Ya empezó el colegio, ya. Uy, ella todos los días tiene que refrescarse su cabecita, porque el calor para los niños es muy insoportable. Llegamos al emporio de Gamarra y conocimos a Dante, un hombre que trabaja cargando cientos de kilos por más de 12 horas diarias. Esta es su lucha bajo el sol. Nada lo detiene y su mayor motivación es darle lo mejor a su familia. Mucho calor, lo veo justamente que se está secando el sudor. Así se necesita, demasiado. Como tú ves, es una temperatura muy alta. Cuénteme, ¿desde qué hora trabaja? Yo de las 8, hasta las 8 de la noche. ¿Y hasta qué hora más o menos? 8 de la noche. ¿De 8 a 8, 12 horas completas? Así es, señorita. Y cuénteme, ¿qué es lo que está llevando? ¿Usted siempre trabaja en carga? Así es, esto es cortinas. Son rollos. ¿Cuántos vienen acá? Acá, si quiera, son 50 kilos. 50 kilos por rollo. ¿Y cuántos años trabaja usted en esto? Acá yo estoy en 5 años, señorita. 5 años. Así es. Bueno, caballero, mis felicitaciones porque este trabajo realmente es bastante guerrero y la fuerza que usted tiene todos los días para levantarse, salir pese al calor y a cualquier adversidad, pues obviamente es de mucho esfuerzo y sacrificio. Así, señorita, tenemos que hacerlo de lo modo posible, como te digo, para llevar el pan a la mesa, ¿no? Las adversidades siempre existirán, pero no serán un límite para Luz. Una mujer que nació sin piernas y que sale a trabajar en silla de ruedas con su pequeña, por la que pide un milagro de que ella sí logre caminar con sus terapias. Con el sol en su máximo esplendor, ella sigue trabajando y no hay nada que tumbe a este par de guerreras. Ahorita, como está el sol fuerte, ni modo, voy a dormir con esa cara, con ese... ¿Es tu negocio, entonces? Claro, sí. ¿Y cuántos años en este negocio o estás emprendiendo? No, recién estoy emprendiendo. Tengo todo completo, pero lamentablemente no lo puedo estirar las piernas, no lo puedo estirar, están recogidas los tendones. Y como nunca me hice ningún tipo de tratamientos, y como no, a veces falto de economía anteriormente también, y no había tantos, este, como ahora, este, que está avanzado bastante la ciencia, ¿no? Y ya pues me quedé, estoy el día así, ¿no? Y llegué a tener mi hijita. Y ella también nació con un poco de dificultad de eso. Así es el día a día de los limeños. Con este sol infernal, siguen saliendo a ganarse el pan del día para llevarlo a casa. La fuerza y la perseverancia lo llevan a diario, desde que se levantan para lograr su objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!